Jean-Claude Van Damme, La Orden de la Muerte, Sofía Milos, Brian Thompson, Ben Cross. Vas a ser como un lobo en un gallinero. Tomarás tantos huevos como quieras. Yuri, es la mafia rusa. No quiero errores esta vez, ¿de acuerdo? Amigo, esto está completamente garantizado. A esta hora mañana estarás en Nueva York cerrando un trato, una venta. Yo estaré en Tel Aviv esperando mi comisión. Ahora es legal. Limpio, importar, exportar. Y lo hago muy bien. Mira esto. De hecho, toma, es para ti. Sí. Relojes elegantes, automóviles rápidos y dinero fácil. Dime, ¿de qué sirve eso para medir quién eres en realidad? ¿Diga? Sí, lo tengo. Créeme, está en excelentes condiciones. Sí, ahí estaré. Al rato, esta noche. Negocios. Solo espero por tu bien que sea legal. Oye, tengo derecho a hacer una llamada. No tan rápido, Rudy. Tuviste una gran fiesta anoche. ¿Cómo vas a pagar? ¿Venderás tu Ferrari? Mira, tuve una mala noche, ¿de acuerdo? ¿Por qué tengo que verte la cara en la mañana? ¿Ah? ¿Tu padre es Oscar Kaffmeyer? Sí. ¿Por qué? Ayer había un manuscrito muy valioso en esta vitrina. Y anoche, seguridad descubrió que ya no estaba. ¿Y? El último en salir fue tu padre. Y esta mañana, nadie parece saber en dónde está. Como dicen, hijo de tigre. Eres un imbécil. Rudy, tranquilo. ¿Por qué rompería la vitrina? Si tiene la llave. Espera, nadie está acusándolo de nada. Solamente queremos hablar con él. Una idea de dónde está. Oye, ¿compraste artesanías? Estaban geniales. ¿Y te fijaste en los precios? Me disculpo por el inconveniente. La seguridad es muy estricta este mes. Los musulmanes peregrinan hacia Jerusalén para el Ramadán. Deme mi pasaporte. Rudy Kaffmeyer. ¿Quién es? Walter Finley, profesor de arqueología en la Universidad de Ben Gurion. ¿Y cuál es su relación con este hombre? De hecho, eso no es asunto suyo. Soy amigo de su padre. Conozco al niño desde que usaba baberos, lo cual le pondría a usted de pañales. Ahora, ¿hay algún otro obstáculo insuperable que debamos enfrentar, señorita? Bien, señor Kaffmeyer. Ha demostrado que mi sospecha inicial era correcta. No confío en usted. Solo vine aquí para buscar a mi padre. Hice lo que tenía que hacer, porque a nadie más le importa un demonio. Por el contrario, ya hablamos con migración. No tienen registro de que su padre haya entrado al país. Eso es imposible. ¿Qué está pasando en realidad, señor Kaffmeyer? ¿Acaso estaba planeando cómo contrabandear algo? ¿Hm? Gracias.